¿Qué es el pueblo suyo? Ser pobre, ser hincha de petrolero. No tenía ni tatuajes tumberos. Recuerden que aquí se le preguntó por las tatuajes que tenía cada uno de ellos. Ninguno tenía tatuajes tumberos. Y habla, obviamente, de la búsqueda de antecedentes pelanes. Ninguno tenía. Señoras y señores, yo puedo entender... ¿Puedo explicar el caso? Sí, lo expliqué. ¿Puedo comprenderlo? Sí. ¿Puedo comprender la violencia? Sí. ¿Puedo justificarla? ¿Puede asesinarse de esa manera a Arturo Sánchez por haberle tirado a la moto todo? Porque, insisto, desde la 26 de marzo, que es ese episodio en la plaza, donde nos quiere hacer creer el señor Candia que se encontraban absolutamente en un gueto sin poder salir por la consecuencia del que podían ser objeto, resulta que iban a jugar al fútbol, resulta que iban a la plaza, resulta que estaban en la casa de la madre. ¿Cuál es la situación, a ver, para proceder como se procedió? Candia nunca olvidó, como dice acá, lo del amor a todo. ¿Saben por qué no lo olvidó? ¿Cuántos varazos tiene Sánchez? 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 ¿Cuántos varazos? ¿Cuántos varazos? ¿Cuántos varazos tiene Sánchez? ¿Cuántos varazos tiene Sánchez? ¿Cuántos varazos tiene Sánchez? ¿Cuántos varazos? ¿Cuántos varazos tiene Sánchez? Tenemos dos, y cuatro para Sánchez, porque a Sánchez lo odiaba. A Sánchez lo odiaba por lo del amor todo. Sánchez intentó huir, fue el único que tuvo posibilidad en el movimiento. A Sánchez lo mató como si fuera lo que él decía, a través de los distintos operadores que pudieron hablar acá, que comproba para matar Chanchos. Lo mató como un animal. Sánchez se defendió, Sánchez se tiró bajo la mesa, a Sánchez lo inmovilizó de un tiro atravesándole la pierna. Se cubrió con la mano frente a un caño que lo está apuntando y puso su mano izquierda así para evitar el disparo y le voló a tapar a tu mano. Le hizo un huecazo de este tamaño. Le disparó a la cabeza cuando estaba tirado y esa bala que pasa por la cabeza es la que también hiere tangencialmente hacia arriba con ese fogonazo que le ve el astrono acá. Es la misma munición. Porque esto ocurre debajo de la mesa y ahí estaba tirado el astrono. Finalmente, muy corta distancia, ustedes pueden ver un huecazo que tiene el pecho. Le efectúa el disparo con el peso del taco y los perdigones adentro del cuerpo de este muchacho que no está en sangre.